Música Bueno, pues bienvenidos a Astro Aregyme, el canal de astronomía en el que vamos a ir paso a paso. Bueno, en este canal lo que tenemos más o menos previsto es empezar desde gente que no sabe nada y que inicias en el mundo de la astronomía hasta gente con algunos conocimientos, en lo que lleve algunos años dentro del mundo de la astronomía. Ir aprendiendo todos juntos y bueno, tanto en las dos ramas, tanto en visual como en astrofotografía. Yo llevo pues unos cuatro años en este mundo y últimamente estoy más volcado en el tema de astrofotografía. Pero bueno, veo que surgen muchas dudas, que hay muchas dudas, tanto en Facebook como en otras plataformas de personas que quieren iniciarse y no saben cómo, no saben qué materiales comprarse y se ven perdidos, ¿no? Y además es que es un mundo que es complicado, caro, ¿vale? Las cosas como son. Y bueno, la verdad es que en ese sentido pues necesitas a alguien que te ayude. Puedes ir tirando de asociaciones astronómicas, ¿vale? Pero bueno, siempre es verdad que a lo mejor no todo el mundo tiene la misma inquietud o el mismo nivel o a lo mejor hay gente que va un poco más a su bola y no hace el caso que se necesita una persona que acaba de empezar pues para aprender y tener esa paciencia. Entonces, bueno, iremos subiendo vídeos y en esos vídeos pues iremos explicando distintas partes de lo que es la astronomía. La astronomía básicamente, como hemos dicho, se va a dividir en lo que es la parte visual, es decir, la parte en la que vamos a observar los objetos y la parte de astrofotografía que va a ser la parte en la que los vamos a fotografiar. Hay puntos que van a ser igual de válidos tanto para una plataforma, digamos, que para la otra. En este punto, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta lo que vamos a hablar, que es la contaminación lumínica, que es toda esa contaminación que nos producen las luces artificiales de farolas, de edificios, incluso de coches y que generan un hongo naranja en el cielo y nos restan la visibilidad. Y lo mismo pasa con la luna. La luna, sobre todo cuando está llena, es un foco que está en el cielo y nos está restando visibilidad. Entonces, tenemos que encontrar un buen lugar, que es el primer paso que tenemos que dar para poder empezar nuestros primeros pasos en la astronomía. Y segundo, tenemos que saber planificar una sesión en la cual no nos estorben las nubes, no nos estorbe el viento y no nos estorbe el seing. El seing, como explicamos en el vídeo, es la turbulencia atmosférica. La turbulencia atmosférica lo que nos puede producir es falta de nitidez, problemas de seguimiento con las monturas, etc. Entonces, vamos a ver los vídeos y más adelante pasaremos a lo que es la astronomía en campo. Así va a resultar encontrar una localización para nuestra sesión astronómica. Como hemos dicho, nuestro factor principal es evitar la contaminación lumínica, esa contaminación del cielo procedente de la luz artificial, de las farolas, de los edificios, de los coches y del alrededor de la ciudad. Entonces, tenemos esta página web, que dejaré en la descripción, lightpollutionmap.info, en la que recoge un mapa a nivel mundial y por zonas geográficas, la contaminación lumínica que hay, y la recoge una escala de colores que vamos a ver a continuación. Aquí a la izquierda arriba, bueno, tenemos varios parámetros que no vamos a tocar, simplemente tenemos aquí un buscador y podemos buscar directamente nuestra ciudad, nuestro pueblo, etc. Yo, por ejemplo, pongo Paragoza, que es donde vivo, y nos lleva directamente a lo que es la ciudad capital. Si vemos, a nivel de colores, está la ciudad blanco y violeta, esto significa máxima contaminación lumínica, y los alrededores rojos, mucha contaminación lumínica también. Tenemos que irnos a lugares que estén amarillo, pero intentar que no sea amarillo, amarillo chillón, sino que sea un amarillo, pues, clarito. Dentro de lo que queramos observar o ver, podemos irnos más lejos o más cerca, es decir, cuanto más se enfría el color, verde, azul, como morado, incluso gris o negro en otras zonas, pues, evidentemente, mucha menor contaminación, muchísimo mejor se va a ver el cielo. Pero también nos tenemos que ir más lejos, pero recordar que, como son salidas, que son de noche, y hay que volver de noche, hay que tener mucho cuidado en las carreteras. Cuando seleccionemos una zona, por ejemplo, yo voy a seleccionar Belchite, ¿vale? Son unas zonas que, bueno, generalmente a lo mejor van a estar unos 30 o 40 kilómetros como mucho de la ciudad, una media hora o 40 minutos, ¿vale? No es mucho, y nos proporciona ya buenos cielos. Lo primero que hay que saber es que cuando vayamos a un sitio que no conocemos, tenemos que ir de día y con el coche inspeccionar el lugar, ¿vale? Que es el idóneo para observar. Y el idóneo significa que no nos molesten montañas, ni edificios, ni coches, que esté también un poquito alejado del núcleo del pueblo, para evitar la contaminación lumínica pequeña o que pueda tener, de farolas, edificios, etc. Y sobre todo ir de día también para que en el terreno tenemos que inspeccionar que no haya ningún tipo de agujero, de pozo, de precipicio, etc., donde nos podamos hacer daño y podamos podarnos un susto. Entonces, que sea accesible, que esté bien el lugar y que tenga el horizonte lo más plano posible, es decir, que tengamos la mayor visión posible de los 360 grados del cielo. Yo, por ejemplo, si selecciono esta localidad y hacemos un clic, nos va a salir un cuadro, nos va a decir coordenadas de latitud y longitud, nos va a decir, bueno, el brillo, que esto nos da un poquito más igual, la elevación y la clase Bortler. La clase Bortler nos es una escala que va del 1 al 10 y que nos indica la oscuridad o claridad que tenga el cielo. Va del 1 al 10, siendo 1 la mayor oscuridad, por lo tanto el mejor cielo, y 10 la mayor luminosidad y, por tanto, peor cielo. Generalmente iremos a buscar un cielo entre clase 5 y clase 4, entre el amarillo y el verde. Evidentemente, cuanto más nos alejemos, pues yo en vez de irme ahí y me voy a este de aquí, pues ya nos indica que es una clase 3. Por lo tanto, menor contaminación lumínica habrá. Pero quedarnos simplemente con eso. Entonces, cogeis vuestra ciudad o vuestra pueblo, y buscáis a los alrededores, pues una zona así, una zona amarillenta, como amarillo pastel, o incluso verdosa, o tirando al verde. Seleccionáis el pueblo, bajáis y decís, pues mira, pues aquí, por ejemplo, va el Madrid me interesa. Pues cogéis el coche, os acercáis de día, y una vez que lleguéis al pueblo, miréis los alrededores y buscáis un sitio, o incluso por Google Map, buscáis un sitio que creáis que es, bueno, que es el idóneo, que está un poquito apartado, y que no os va a molestar nada alrededor para poder hacer vuestra sesión de astronomía o de astrofotografía. Ahí se, ¿vale? Nos meteremos en la página meteoblue.com y encontramos un buscador. En este buscador colocaremos el pueblo en el que vamos a hacer la sesión astronómica, en este caso, como en el ejemplo, voy a poner Belchite. Y en la columna de la izquierda nos vamos a ir a Aire, Libre y Deportes, y en el desplegable vamos a ir a donde pone Astronomical Save. Se nos va a abrir esta ventana. La vista de previsión limitada a tres días, porque no estamos suscritos. Si nos suscribimos, nos la dará hasta siete días. Tenemos la columna de Sein. Como hemos dicho, el Sein es la turbulencia atmosférica. Y en la turbulencia atmosférica nos va a aparecer dos columnas, que son columnas promedio que hace la página web, y que lo que nos interesa es que tengan valores por encima de tres, ¿vale? Valores de cuatro o de cinco nos darán un color verde chillón o verde más clarito. Valores de tres nos dan un color amarillo. Significa que con cuatro o cinco tenemos total transparencia. Con tres sería una transparencia intermedia, regular. Y por debajo de tres os recomiendo que no vayáis porque vamos a tener los problemas que nos hacen que, como hemos dicho, son que aparezca y desaparezca en el campo del objetivo, que se vea con falta de nitidez, e incluso que burbujeo, que parezca que está en punto de ebullición. Y a nivel astrofotografía ya ni os cuento. Entonces, que estos valores aparezcan así. Cuatro, tres... Y que se aparezcan en las dos columnas, porque si nos pone cuatro y luego dos es que va a estar un poco inestable. Entonces, tiene que ser, por ejemplo, como aquí, que nos pone cuatro o tres. La segunda parte, que es muy importante, es también la del aire. La del jet stream. El aire que va a hacer lo mismo, que esté totalmente en verde, por debajo de quince es lo ideal. Yo hasta 20 he llegado a hacer astronomía, pero por encima ya es muy complicado, además hace mucho frío. Entonces, bueno, esto tenerlo en cuenta también. La columna de izquierda en clouds, que son las nubes, son los tres tipos de nubes que nos podemos encontrar. Las nubes bajas, son las más bajitas hacia el horizonte, las medias y las altas. Las altas a veces no se ven tanto, pero cuando haces foto, cuando te pones a observar, lo notas. Entonces, aquí pasa lo mismo. Valores entre ceros serán los valores más oscuros, que porque ponga uno, cuatro o incluso nueve, bueno, pues esto puede ser algún tipo de nube suelta que pueda haber por ahí. Pero por encima de 25 o 30 ya nos está dando bastante nube, que además normalmente suele empeorar. Entonces, este tipo de nubes nos van a estropear la sesión astronómica y nos van a tapar el cielo. Por otro lado, en esta columna de aquí tenemos lo que es la temperatura. Es importante porque allí hay que abrigarse bastante. Cuando vas al campo hace más frío que en la ciudad y además allí, al estar parado y sobre el horizonte plano que no tenemos nada que nos proteja, pues hace bastante frío. La humedad también es muy importante en este sentido porque si hay muchísima humedad, lo que va a hacer es que se nos puedan llegar a condensar las lentes y como no podemos limpiarlas, se tienen que secar al natural, por así decirlo. Hay que guardarlas, coger y marcharse. Además se puede estropear el equipo. En los celestial bodies, bueno, nos va a decir que planetas y la luna se pueden llegar a observar en esa noche o van a estar visibles. Y por último, en la zona de la izquierda, bueno, en esta columna de aquí tenemos la hora, que es importante. La hora nos procede a una de las dos, las tres, las cuatro de la mañana hasta por la tarde. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor por aquí sí que nos dan nubes y nos da mal seguir, pero cuando nos interesa a nosotros que es por la noche, pues resulta que da mejor. Eso es lo que nos interesa. Y aquí a la izquierda tenemos los datos de la luna y del sol. Es decir, a qué hora amanece, a qué hora anochece y a qué hora sale la luna y a qué hora se pone. La luna también da contaminación lumínica. Luna llena es un foco que tenemos ahí en el cielo y que nos está restando visión en el cielo. Entonces, o la luna que sea nueva o que esté con muy poquita porcentaje de luminosidad. Aquí, por ejemplo, ya está en cuarto menguante. Pero bueno, si la luna está al 100% o al 80%, pero resulta que, como en este caso, ha salido a las 5 y 39 de la mañana y se pone a las 3 y cuarto, pues nos da igual que haya luna llena porque no la vamos a volver a tener hasta mañana a las 6 y 52. Por lo tanto, en ese sentido nos da igual. Entonces, estos son los datos que vamos a llegar a necesitar para poder tener una salida astronómica óptima. Muy bien, pues una vez que hemos visto los vídeos y ya sabemos cómo encontrar el lugar necesario para hacer nuestra sesión y ya tenemos claro cómo planificar nuestra sesión a nivel climatológico, vamos a pasar a una simulación virtual de cómo sería nuestra primera vez en el campo o varias veces y que nos vamos a encontrar y cómo distinguir, como decimos en el vídeo, las principales constelaciones y las principales estrellas. Hacemos ese símil de que las constelaciones son como países y las estrellas más brillantes son como la capital de ese país o de esa constelación. Es muy importante porque a la hora de que muchos habéis preguntado por Facebook que tenéis un Mac 127 y de cómo usarlo, todos estos telescopios computerizados hay que ponerlos en estación y para ponerlos en estación necesitamos hacer ese conocimiento de las estrellas. Vamos al campo que nos vamos a encontrar. Bueno, pues tenemos para planificar también nuestras sesiones la página web estelariumweb.org o el programa de estelarium que lo podemos descargar gratuitamente y que realmente es como un planisferio virtual en el que aparece lo que sería la simulación de que estamos ya en la esplanada, en el campo donde hemos seleccionado nuestro lugar para empezar a hacer nuestra sesión astronómica y lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar un cielo lagado de estrellas que no todo van a ser estrellas va a haber galaxias, nebulosas y planetas que nos van a parecer estrellas pero no lo son. ¿Cómo diferenciamos un planeta de una estrella? Muy fácil. Para diferenciar un planeta de una estrella los planetas son muy brillantes y están fijos. Es decir, no tililan, no parpadean están fijos en el cielo y además suelen tener como una pequeña forma ovalada. Son visibles desde la ciudad perfectamente. Es decir, para hacer observación tanto lunar como planetaria no es necesario salir al campo desde la ciudad. Lo podemos hacer porque es muy visible. Y va a haber galaxias muy brillantes o nebulosas muy brillantes como la gran nebulosa de Orión o la gran galaxia de Andrómeda que pueden verse como un puntito, como una estrella, pero no es una estrella. Entonces, una vez que nos encontramos en el campo que ya tenemos todo seleccionado y que tenemos el cielo nos lo vamos a encontrar así en noches muy buenas podemos vislumbrar lo que es la Vía Láctea en este caso la de invierno. Aquí, abajo a la derecha tenemos un buscador para planificar la hora y el día en el que vamos a hacer la visita. Por ejemplo, en este caso pues pongamos que lo vamos a hacer hoy y es de enero y lo ponemos sobre las 7 de la tarde que ya es de noche y nos encontraríamos este cielo. Tenemos aquí varias opciones. Con este podemos poner las líneas de las constelaciones o quitarlas. Este es para la atmósfera para quitarla o ponerla. En este caso la vamos a dejar porque es lo que nos vamos a encontrar generalmente. Estos no los vamos a tocar porque son para las monturas y aquí nos indica los objetos de espacio profundo que los vamos a dejar al principio. El modo noche es para si lo estamos viendo allí en el campo que no nos moleste. ¿Por qué? Porque allí en el campo ahora hablaremos de ello que una vez que llegamos allí tenemos que apagar las luces utilizar luz roja en todo caso porque la luz blanca lo que hace es deslumbrarnos. Y el ojo necesita unos 10-15 minutos para ir adaptándose poquito a poco a la oscuridad. Y bueno, esto sería para poner la pantalla completa. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, voy a poner las líneas de las constelaciones para que nos hagamos una idea. Lo suyo sería que nos lleváramos un planisferio o este planisferio descargado en el móvil incluso una brújula que ahora todos los móviles tienen brújula. ¿Por qué? Porque nos vamos a orientar hacia el norte y vamos a empezar a ver la primera constelación la que necesitamos desde el principio reconocer que es la osa mayor. La osa mayor también conocida como el carro o la sartén o la cacerola. ¿Por qué? Porque tiene esa forma. Digamos que esto sería el mango y esto sería como la olla la cacerola la sartén o el carro. Llamámoslo como queramos. Nos la vamos a encontrar así. Es muy reconocible porque tiene esta forma de curva y luego este cuadradito. Esto que vemos aquí son satélites que están pasando por buenos que pasarán sobre esa hora. Incluso estos que me imagino que son los famosos Starlings. Bueno, ¿por qué es importante reconocer? porque esta constelación de la osa mayor nos indica el norte pero no el norte exacto. Nos está indicando el norte más o menos orientado porque esta constelación con estas dos estrellitas de aquí que se llaman estrellas puntero nos van a llevar a la estrella polar que pertenece a la osa menor y que es una estrella circumpolar. Significa que está en el polo celeste y que no le afecta prácticamente la rotación de la Tierra. Por lo tanto, va a estar prácticamente siempre en el mismo sitio. Si veis que se mueve mucho el cielo es porque está en modo real lo podemos pausar para que no se mueva. Fais de fijo. ¿Cómo se localiza la estrella polar? Muy fácil. Cogemos estas dos estrellas que se llaman puntero vemos que están apuntando en esta dirección pues cogemos la distancia que hay entre la primera y la segunda y la arrastramos cinco veces es decir una dos tres cuatro y cinco ahí tenéis la estrella polar si ponemos la constelación es la punta del carrito pequeño de la osa menor esta estrella es la que nos va a dar el norte real y es la que vamos a utilizar para calibrar tanto monturas ecuatoriales como monturas altas y mutales de los telescopios que hablaremos más adelante de ellos pero tenemos con que quedarnos con que es importante reconocerlas y saber un poquito de que va el tema ¿por qué digo esto? vamos a hacer un símil de que las constelaciones son como países y de que la estrella más brillante es la estrella principal que sería como la capital de ese país entonces evidentemente en la constelación de la osa menor pues como capital vamos a tener la polar porque es de las más importantes en la osa mayor nos vamos a quedar con estas dos estrellas con Dube con Dube y con Merak que son las estrellas puntero se llaman puntero porque nos dan la localización siguiendo la ruta de la osa menor con la estrella polar como capital quitamos un momento reconocemos que nos vamos hacia el norte con una brújula y que vamos a encontrarnos esta curvita con la forma del carro y la distancia entre las dos estrellas Dube y Merak multiplicándola cinco veces una dos tres cuatro y cinco nos da la estrella polar que otra estrella va a ser muy brillante en el cielo y muy famosa la estrella que es de la constelación de la Lira esta estrella como podemos observar es de las más brillantes que va a haber en el cielo estas otras de aquí dan un poquito más igual porque no son tan visibles pero ya hablaremos más adelante de lo que los objetos de cielo profundo que puedan obtener cada una de momento saber que Vega es pertenece a la constelación de la Lira que Dube y Merak son de la osa mayor que son las estrellas puntero y la osa polar y la estrella polar de la osa menor justo por encima de Lira de Vega tenemos el cisne esta es otra reconocible porque la vamos a ver como con una especie de cruz grande vamos a ver los brazos y el cuerpo la constelación del cisne porque representa las alas y la cabeza si de hecho nosotros ponemos la constelación y le damos a constelación arte vamos a ver como representaban hay que echarle muchísima imaginación a las constelaciones daros cuenta que era lo que se le ocurría lo que se le imaginaba a la persona que lo veía y para darle una función digamos de pedagogía o de enseñanza pues bueno lo retrataron así la cabeza del cisne la cola y las alas lo que más nos interesa de la constelación del cisne es Deneb que es una estrella bastante brillante y que es la cola de digamos el cisne o el pato esta se encuentra cogemos la estrella vega y justo por encima de vega vamos a encontrarnos otra estrella bastante brillante esto se ve vemos vega y una estrella bastante brillante pues esa es Deneb referenciente al cisne ya prácticamente se está se está ocultando vale pero otra constelación muy importante es la constelación de la ala con la estrella principal Altair todas las estrellas principales más o menos hay que saberlas y reconocerlas porque cuando hablemos de los telescopios Goldoo hay que ponerlos en estación y para ponerlos en estación hay que alinearlos a dos o tres estrellas y hay que saber qué estrellas son y dónde se encuentran entonces esto es un poquito empollar al principio entonces las constelaciones más famosas luego ya iremos aprendiendo más pero bueno de momento como hemos dicho osa mayor osa menor la lira con vega tened del cisne Altair del águila por encima bueno justito a la izquierda de la osa menor nos encontramos Cefeo Cefeo es una constelación reconocible porque parece una casita hay que poniendo la constelación nos vamos a encontrar de que es como un cuadradito y el tejado de la casa vale esta es interesante porque aquí hay nada nebulo justo creo recordar que es entre esta y esta hasta altura más o menos por aquí está plagado de nebulosas y hay una en concreto no está abajo perdón que es esta de aquí que es la la nebulosa de liris que es una nebulosa oscura que es muy bonita esta nebulosa es muy bonita es bastante difícil de captar porque tiene toda la nebulosidad oscura entonces es un reto entonces es un reto poderla sacar aquí como estrellas principales pues puedes tener Alderamin o Erraki una constelación una constelación muy famosa Cassiopea Cassiopea justo si cogemos la osa mayor o sea la osa menos perdón la polar y tiramos hacia arriba nos vamos a encontrar con ella y hace una especie de zigzag hace como una especie de cuatro de tres también una M según según donde nos encontremos Cassiopea Cassiopea seguramente la estrella más brillante es la estrella de generalmente es la estrella del medio dependiendo del cielo aquí en este caso en concreto lo que va a tener esta esta constelación es precisamente todas las nebulosidades que contiene ¿vale? contiene la nebulosa del Pac-Man que aquí está invertida bueno la nebulosa que llama Ander Comecocos y por debajo yéndonos casi hacia Perseo tenemos la nebulosa del corazón y la nebulosa del alma la soul nebula hay mucha nebulosidad en toda esta zona justo a la zona derecha de Cassiopea vamos a tener Perseo y su doble cúmulo y lo tenemos ahí el doble cúmulo de estrellas los cúmulos de estrellas son agrupaciones de estrellas que en este caso pueden ser abiertas o cerradas que se llamarán cúmulos abiertos o cúmulos globulares cúmulos globulares digamos que cuando nacen las estrellas nacen en un núcleo van juntas y al paso de los años se van separando hasta que son estrellas independientes en este caso los cúmulos globulares son cúmulos cerrados porque son cúmulos jóvenes que están con esa agrupación todavía activa de estrellas y los cúmulos abiertos son los que ya tienen una edad digamos y se van abriendo se van esparciendo esas estrellas constelación de Perseo estrella principal Mipak y Algolf una constelación muy importante que nos vamos a encontrar es la voy a girar un poquito para que lo tengamos un poquito más claro es Andrómeda Andrómeda la vamos a ver como un cuadrado bastante grandote que se llama el cuadrado de Pegasus y justo en uno de los brazos que es el brazo largo vamos a quitar un momento de la constelación para verlo vemos un cuadrado perfecto un cuadrado y un brazo largo bueno pues en el en el brazo largo cogemos el cuadrado contamos la tercera estrella una dos tres y a distancia de entre las dos estrellas hacia arriba nos encontramos a M31 muchos objetos del cielo profundo veréis que están catalogados como M o Messier vale ya hablaremos en un vídeo sobre ellos una una recopilación de de objetos del cielo que que en este caso pues recopiló Messier lo hablaremos más adelante nos vamos a encontrar M31 que es la galaxia de Andrómeda lo que vamos a ver como una estrella pequeñita a simple vista va a ser el núcleo con un telescopio grande vamos a poder ver particularidades de la galaxia y con una foto vamos a poder tener una foto de este estilo no hace falta tener un telescopio para hacer la foto con un teleobjetivo suficient es la constelación de Tauro o del Toro esta constelación va a estar por encima de Orión Orión la he dejado para el final porque es la mejor constelación porque es bastante visible la constelación la constelación del Toro tiene como estrella principal Aldebarán que la tenemos aquí donde saldrían los cuernos ya os he dicho que hay que echarle bastante imaginación los cuernos de lo que es el Toro si le ponemos el lad ahí lo tenemos y es famosa porque por encima de ella se encuentran las famosas Pleiades las Pleiades son un grupo de estrellas un cúmulo abierto porque se ha ido separando pero que atraviesan una nebulosidad una bolsa de gas galáctico son visibles a siempre vista y con prismáticos espectaculares con un telescopio de amplio campo como el de 72 como el que tengo también pero con los prismáticos se ven genial después justo donde acaba el cuerno de Tauros empieza el Áurigo en la que tenemos una estrella bastante brillante también que es Capela por debajo de la Áuriga Pollux y Castor que serían estos dos que son los gemelos y vamos a hablar de la constelación de Orión constelación de Orión es muy divertida porque es muy fácilmente reconocible es una constelación que la vamos a ver a simple vista ¿por qué? por el famoso cinturón de Orión estas tres estrellas llamadas las tres marías o Mintaka Anilam y Anitak son tres estrellas que se ven prácticamente alineadas desde nuestro punto de vista desde la Tierra en realidad no lo están pero forman el cinturón de Orión y a partir de ahí podemos ver perfectamente que por encima hay una estrella muy brillante una supergigante roja Little Youth que es bastante famosa porque esta estrella dio mucho que hablar el año pasado con el tema de cómo se tiene que convertir una supernova una supernova es que una estrella supergigante colapsa e implosiona y forma una supernova una nebulosidad gigante bajo su brillo y se creía que estaba cerca de producirse una supernova pero en realidad faltan cientos de miles de años para que eso ocurra ya recuperó su brillo y bueno como dato curioso Bellatrix a su izquierda y Rigel que es una supergigante en este caso es blanca vamos a ver con las estrellas y los colores hay que saber que las estrellas cuanto más jóvenes son más más temperatura tienen por lo tanto cuanto más blanco o blanco azulada sean más jóvenes son y más temperatura hay cuanto más amarillo rojiza sean más antiguas son y menos temperaturas es decir más frías están están más cerca de la muerte cuanto más se acercan al color rojo es una cosa que llama la atención porque siempre creemos que es al revés y no es así se llama Orión el cazador por su brazo su león cazado arrodillado con su cinturón y su espada que es a donde vamos la espada de Orión se ve a simple vista como si fueran tres estrellas y lo que nos vamos a encontrar es que una de ellas es el núcleo es una estrella perteneciente al núcleo de la Running Man y la otra la gran nebulosa de Orión visible perfectamente con unos prismáticos y también con un telescopio evidentemente vale justo en el NITAC también tenemos una doble nebulosidad que es la nebulosa de la cabeza del caballo y la llama y a su izquierda tenemos otra nebulosidad que es el cinturón de Barna nos ofrece un montón de nebulosidades por aquí encima tiene otra nebulosidad bueno todo lo que es Orión es nebulosidad pura y es una constelación como os digo fácilmente reconocible y que nos va a dar mucho juego por debajo de la estrella que ahora mismo no se ve si avanzamos un poquito el tiempo veremos que hay otra estrella muy brillante de hecho es la más brillante de todo el cielo que es Sirio que pertenece al can o al perro entonces podemos coger lo que se llama ir de guía a guía en estrella tendríamos Sirio por encima el cinturón de Orión si seguimos el cinturón de Orión hacia arriba nos vamos a encontrar con Aldebaran que pertenece a Tauro y por encima las Pleiades bastante visible Sirio el cinturón Aldebaran Pleiades con esto tenemos para observar un buen rato la verdad bueno pues ahora ya solo queda empollar no queda otra más que meternos en esta web de estelariumweb.org y empezar a aprendernos las constelaciones y principales estrellas esto es básico tanto si vamos a mirar a simple vista como si vamos a utilizar prismáticos etc en el siguiente vídeo hablaremos sobre materiales vamos a hablar sobre prismáticos trípodes y tipos de telescopio cuál nos interesa más para una rama o para otra y cuál es el que yo recomiendo o cuáles son los que yo recomiendo para comenzar más adelante iremos viendo cómo se utilizan cómo se ponen en estación hablaremos también de la astrofotografía y aprenderemos también a hacer fotos tanto de vía láctea como de como de planetas como de algún tipo de objeto profundo de espacio profundo etcétera vale entonces bueno si os gusta la temática sería ir subiendo vídeos frecuentemente vale para ir aprendiendo y nada suscribiros like y nada y nos vemos en otro vídeo un saludo un saludo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo